Dos importantes iniciativas fueron entregadas a las comunidades educativas del Colegio Blanco Encalada y el Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva. Se trata de un laboratorio de computación orientado a la enseñanza del inglés y equipamiento para la carrera técnico forestal respectivamente, actividades que contaron con la participación del alcalde Jorge Rivas. En el Colegio Blanco Encalada se inauguró el Laboratorio de Informática de Inglés, el cual cuenta con 30 computadores especialmente habilitados para la enseñanza de este idioma, el cual tuvo una inversión superior a los 38 millones de pesos. Además, este laboratorio permitirá a los estudiantes realizar otros trabajos de investigación de acuerdo al plano educativo del establecimiento. Posterior a ello, el jefe comunal se trasladó hasta el Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva para participar de la ceremonia de entrega de equipamiento para la especialidad de técnico forestal, donde se compraron motosierras, motobombas, carretillas, orilladoras, entre otros elementos, los que tuvieron una inversión cercana a los 10 millones de pesos obtenida a través de los fondos de apoyo a la educación pública que entrega el Ministerio de Educación. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento de poder entregar estas inversiones a los establecimientos de la comuna. Cierto, bueno, no me queda más que expresar mi alegría de poder en el día de hoy concretar estas dos obras. Primero que nada, la inauguración de este laboratorio de informática especialmente para mejorar lo que es la enseñanza en el inglés, utilizar las tecnologías que son tan importantes. Ellos lo hicimos en el Colegio Blanco Encalada y ese es un gran paso que hemos dado con la finalidad de entregar una educación mejor a nuestros alumnos, potenciar también sus capacidades y sus habilidades. Y acá en el Liceo Miguel Ángel Sartala Iba estamos entregando implementación especialmente para la carrera de técnico forestal. Nosotros trabajamos para que nuestros estudiantes también estudien mejor, para que tengan las condiciones adecuadas. Gran parte del potencial que ellos reciben en conocimiento, en enseñanza, en sabiduría, proviene de sus profesores, de la gente que trabaja con ellos. Pero nosotros somos quienes, por cierto, mejoramos vuestro espacio, le entregamos también la implementación adecuada y yo creo que eso es lo que hemos hecho en el día de hoy. No solamente nos dedicamos a reparar infraestructura, sino que también a que la gente pueda contar con la tecnología y pueda contar con la herramienta de instrumentos adecuados para poder recibir una formación mejor. Cabe mencionar que estas iniciativas fueron muy bien recibidas por las comunidades educativas de los dos establecimientos educacionales, ya que entregan un gran beneficio a los estudiantes.